Hola amigos intento coger un puto Growlite de nivel de PC mejor dicho 266 y tras cuatro intentos lo hemos capturado. Cuatro vallas y siete intentos. Por lo menos. Bueno ahí está, 266. Ahí va. ¡Hostia! Hay un montón de gente aquí. ¡Abra! ¿Abra cadabra? No, está, está, ya lo oí. A ver, ese va a ser facilito. Ese no creo que te cueste mucho. Se escapa el cabrón. Y se escapa. A los típicos del esteforte. Es que lo abra... ¡Claro! La Abra sabe mucho de la vida. URIKALAR. Ahí en el gimnasio ahí, si habéis visto chicos, hay un Vaporeon. Que ya después de la actualización de 031 han rebajado el nivel de alguno de sus ataques. Porque era uno de los Pokémon más chetados de todos los juegos. Ahora ya parece que no tanto. Siguiera siendo un buen Pokémon seguramente. Él tenía todos los puto 22 en el top. Hombre, es que aquí hace calor. Y hace un Sandrio, dos Sandrio ya no lo vas a pillar, ¿no? No, eso ya no vas a cortar. A ver, entra un momento en el gimnasio para que la gente vea aquí qué es lo que tienen ahí metido. ¿Se te ha quedado pillario? ¿Un poco? Típico. Un poco, ¿no? No, que tarda así, ¿no? Un Magma de 390. Y puta que feo va el Magma, ¿eh? Un Electaboo que también es muy feo. Eso es difícil de coger. Y eso son difíciles de coger, ¿sí? Un bastante raro. Bueno, el Magma yo lo he visto mucho por ahí por YouTube, ¿eh? Más de lo que debería, en verdad, salir, pero bueno. Bueno, por ahora sale... A ver, pon tus bocades si quieres, a ver lo que tienes. No, no. En verdad, lo que voy a poner... Bueno. Miras primero el huevo, que se ve... Hay muy huevo. A ver, sí, estaba incubando... Algunos huevecillos, ¿no? 146. No incubo nueve. Ese está a punto. Ese está a punto a ver si pudiera salir en el vídeo. Ahora con una que nos movamos, ¿no? Ahora graba otra vez y ya lo cortas, ¿no? No, pero es que quedan 100 metros. Bueno chicos, este vídeo está aquí y nos vamos en el siguiente episodio de Pokémon GO. Ya sabéis, dadle a like, suscribíos y todas esas cosas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscribíos, coño!